Passive and Impersonal Reflexives Últimamente en España se habla mucho de fenómenos paranormales. ¿Fenómenos paranormales? No me digas. Como por ejemplo la llamada autoestopista fantasma, dama blanca o chica de la curva que se aparece en las curvas del metro de Nueva York, o una carretera solitaria, ¿y luego desaparece misteriosamente? Esta leyenda urbana se escucha muy a menudo. En el metro de Madrid es donde esas almas solitarias vagan más frecuentemente. Según los conductores del metro, se las ve de repente. Cuando se les acercan, estos personajes misteriosos se esfuman. En el metro de Madrid también pasa. ¡Caramba! Cuando estaba en Madrid, oí historias de ruidos que se escuchan en un cementerio, pero no oí ninguna historia de almas vagando por el metro. Quizás te refieras al cementerio del este de Madrid, es decir, el cementerio de la Almudena. Ese cementerio es uno de los más grandes de Europa. Y a veces, por la noche, se pueden oír unos ruidos muy peculiares, y uno en particular. ¿Así? ¿Se oye un silbido? ¿Así como de un tren o de una fábrica? Por medio del cementerio pasa un autobús que va desde las afueras al centro de Madrid. Los conductores afirman que, a veces, se oye el sonido de solicitar parada para bajarse en la parada del cementerio. Y nadie ha solicitado la parada, porque no hay nadie en el autobús. Eso da miedo. ¿Es que se oye? ¿O los conductores del autobús parecen oírlo? ¿Hay una… alguna razón para eso? Se dice que ese gran cementerio fue un lugar donde se fusiló a mucha gente durante la Guerra Civil Española. Esa pobre gente fue enterrada en fosas comunes, sin funeral. Son almas en pena que quieren descansar en paz. Las guerras. ¡Cuántas desgracias que nos traen! Oye, también recuerdo que se oyen muchas historias de personajes que vagan en el Museo Reina Sofía de Madrid. Sí, una monja de la que no recuerdo que se nombrara su nombre y un monje llamado Ataulfo vagan por los pasillos del Museo Reina Sofía. Antiguamente, ese museo era un hospital, ¿verdad? Se cuentan muchas historias de sanatorios en los que se trataba pacientes con enfermedades contagiosas como la tuberculosis. Por ejemplo, enfermeras o monjas a las que nadie conocía y que entraban en las habitaciones de los enfermos y estos morían al día siguiente. En todas partes se cuecen habas. Ya sé. Estas leyendas urbanas son muy comunes en todas las partes del mundo. Se cuentan en distintas versiones, pero todas se parecen mucho. Sea como sea, se cuenta que en el Museo Reina Sofía de Madrid es donde hay más bajas laborales entre los guardas de seguridad de entre todos los museos de España. Se asustarán al ver monjas con jeringuillas vagando por los pasillos o creyendo ver que las hay. Hay otro sitio, en Madrid, donde se oyen gritos desgarradores. El Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿En serio? El Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid había sido una cárcel o algo parecido, ¿verdad? Sí. Se cree que los presos eran torturados hasta la muerte. A principios del siglo XIX hubo una epidemia y todos los presos fueron trasladados. Aún hoy se recuerda como un sitio aterrador.